Yo, por ejemplo, he escuchado cuando fue usted con los jóvenes allá en la Plata del Olco, hay voces que decían, si hay imposición, habrá revolución. ¿Usted coincide con este punto de vista? ¿O qué le dice a esos jóvenes? Yo siempre he dicho que vamos a luchar por la vía pacífica, por la vía legal. Por eso es muy burda la manipulación del spot. O sea, es una inmoralidad. Una y otras más, pero hay muchas mentiras. No sé si es del PAN o del PRI, porque al final yo creo que lo hicieron los mismos, ¿no? El mismo publicista, los spot del PRI, el del PAN, están hechos igual. Pero hay uno también donde se dice que tres meses de plantón, o sea, hablando de reforma, creo que fueron 145 días, mes y medio. Pero digo, es la desesperación. O sea, se equivocaron nada más por mes y medio. Son los nervios. Y además los publicistas pues no saben porque los mandan los estrategas. Y a los estrategas le dan órdenes los facultativos. Y a los facultativos les dan órdenes los patrocinadores. Y a los patrocinadores le dan órdenes los machuchones. Pero ese es otro asunto. ¿No tiene que esa efervescencia que se vive hoy se convierta en otra cosa de manera agresiva, sino los resultados no son como los jóvenes esperan, por ejemplo? No, 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 no. Es que van a salir muy bien las cosas. Estoy optimista. ¿Y usted les pide entonces que sea una revolución de conciencia? Ellos mismos actúan con responsabilidad. Los jóvenes han actuado con mucha responsabilidad. O sea, no son rebeldes sin causa. En Tlatelolco, exactamente hablando de este tema, de las dos vías para transformar, de la vía armada y de la vía pacífica, cuando hago mención a la vía pacífica, a mí me gustaría que se pasara todo el discurso para contestar esto, ¿no? Cuando hago mención a que el movimiento ha sido ese y seguirá siendo pacífico, los jóvenes que están ahí aplauden. O sea, ellos, ¿sí?, mayoritariamente, no puedo decir todos porque eso es hegemónico, ¿no? O sea, pensar que hay un pensamiento único. Pero la mayoría aplaude. Y ellos quieren la vía pacífica. Me gustaría que vieran ese mensaje. Porque ahí está la respuesta. Esto que burdamente fue manipulado.